Bueno, como informamos la semana pasada en Exclusiva, Jacqueline Bracamontes acaba de unirse a la familia de Telemundo y su primer proyecto será nada menos que Viva el Mundial y Más, un show nocturno durante todo el Mundial de Fútbol aquí por Telemundo. Hoy le damos la bienvenida, la tenemos aquí, bienvenida. ¡Qué gusto verte! ¡Por fin estoy aquí! ¡Qué bueno, qué bueno, por fin! Oye, cuando anunciamos esa notición el viernes, todo el mundo, las redes se enloquecieron. ¿Y tú, qué te decía la gente? ¿Sabes qué? Yo también lo posté en mis redes sociales y la respuesta fue espectacular. Me encanta. La gente, los fans, te vamos a seguir donde estés, qué espectacular, qué buena oportunidad. Era necesario un cambio, el renovarse o morir, dicen por ahí. Bueno, tú vas a hacer muchas cosas con Telemundo. Sí. Son varios los proyectos. El primero es este que tiene que ver con el Mundial de Fútbol. Va a ser como una especie de resumen nocturno, ¿con qué? Sí, va a haber de todo. Es un programa, Vive el Mundial y Más. O sea, ese y más te lo dice todo. Lo que sea, va todo ahí. Vamos a hablar como cronices de lo que sucedió en el partido. No, va a ser una fiesta celebrar lo que es el Mundial. Entonces, nos vamos a divertir mucho. Va a ser un programa diario a las 6 de la tarde, 6 y 7 centro. Y contenta de estar aquí en Miami. Aparte, todo el mundo cree que me voy a Rusia, pero no. Desgraciadamente lo voy a hacer desde aquí, desde Miami. Bueno, hoy enero tienes que estar en Rusia para informar. Sí, ¿verdad? Pero lo que te iba a decir era, tú tienes todo el derecho de hacer ese programa porque tú creciste con el fútbol. Tu papá es un famoso comentarista de fútbol y tú naciste prácticamente con el balón en la cuna. Claro, exacto. Tenemos unas fotos que hablan por sí solas de que lo que estoy diciendo es tal cual. Es una foto donde sales tú, bebecita, ya con el balón de fútbol al ladito. Y una cara de felicidad. Que me lo pongan ahí un momentito. Miren qué belleza. Ahí está la respuesta. ¿Por qué me gusta el fútbol? Ah, soy chiva morir. Para los que no sepan, nací chiva y moriré chiva. Chiva de Guadalajara. Exactamente, arriba las chivas. Y siempre me ha gustado el fútbol. Eso me lo heredó mi papá, pero a través de la sangre. Porque de verdad es que nací y me encantaba estar cerca de él. Y él cuando fue entrenador dentro de varios equipos, el de las chivas, por eso mi amor. Entonces, el estar cerca de ahí, ver los entrenamientos, los jugadores, las tácticas, ver los partidos al lado de mi papá, haciendo sus anotaciones, entender el fuera de lugar. La estrategia, todo. No, bueno, tengo al mejor maestro en casa. Claro, claro. De verdad que estoy de ahí. Por eso cuando la vean, está en todo su derecho y tiene toda la autoridad para decir lo que diga. Ay, gracias. Gracias por tu palabra. Bueno, quería preguntarte, esto también conlleva un cambio relativamente drástico, porque tienes que mejorar a toda tu familia para Miami. Sí. ¿Eso va a ser durante cuánto tiempo y cómo va a ser la logística? Yo creo que vamos paso a paso. Entonces, ahora para el mundial, lo bueno es que mis hijas están en verano. Entonces, Summer Camp para mis hijas, van a estar encantadas. Tengo a mi mamá y a mi papá aquí conmigo en Miami, que me las van a cuidar cuando yo me venga a trabajar. Buenísimo. O sea, mi marido también va a estar un tiempo aquí. Entonces, digo, ya veremos para los demás proyectos, si es necesario que me mude o simplemente estar yendo y viniendo desde México. Ok, entonces los demás proyectos, es lo que tu público quiere saber, incluye... Ah, actuación. Actuación. Miniseries. Sí, es que todo el mundo me dice, las novelas, le digo, ¿sabes qué? Ya no hay novelas. Ya no hay novelas. Hoy no puedo hacer novelas porque tengo tres hijas y no puedo estar 10 meses, un año metida en un set. Pero las series, me están haciendo hito las series. Además, que son una calidad mucho, súper, muy superior a lo que eran las novelas de todas partes antes. No, y lo que está haciendo Telemundo, ¡ay! Por eso te viniste para acá, por eso te viniste para el lugar donde tenías que estar. Qué bueno, Jackie, te doy la bienvenida. De verdad que estamos todos tus compañeros ahora muy felices de que nos estés acompañando. Y ya sabes que te estaremos viendo en el Mundial. ¡Viva el Mundial y más! Gracias. Bueno, vamos. ¡Solo y mío! ¿Cómo estáis? Luis Miguel Aceria pone el dedo en la llaga nuevamente sobre la desaparición. La tradición de Marcela Basteri, madre del cantante, y el ambiente sórdito en el que Luis Rey sumió.